A Matías Fernández, él es de Garín, le damos la bienvenida. Hola Matías, venite, acercate con nosotros aquí, a donde está todo el jurado. Ah, vamos de ahí. Hola, pero escuchá, porque he decidido hablar. Hola, Matías. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Mor, llamando a Orson. Atiéndame, Orson. Sí, espera. Bueno, contanos, ¿cómo estás? Contanos de dónde venís, venís de Garín, ¿venís acompañado con alguien? Sí, mi señora y chicos. ¿Con toda tu familia? Sí. Bueno, buenísimo. Escucha, ¿te dedicás a la música? No, a otras cosas, pero es lo que me gusta de chicos. ¿Te gusta hacerlo? Bueno, entonces está bien. Le damos la bienvenida, que se acerque, vení contándonos. Nosotros vamos a aprovechar, acomodamos, a ponernos cómodos. Te estamos esperando aquí. Queremos muy... Queremos muy chido. Ahora sí, ahora sí. Una cosa de loco, sí. Bueno, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Matías. Gracias. ¿Estás tímido? Sí, un poco. Un poco. Bueno, tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. ¿Qué canción vas a cantar? Se llama Maestra, de Elvis Martínez. Ah, bueno. Bueno, está bien. Adelante. Pero aflojate, aflojate un poquitito. Disfruta este momento. ¿Te gusta lo que venís a hacer, no? A ver, a ver. ¿O te obligaron? A mover la colita, a ver, a ver. Ahí, aflojate, aflojate un poquito. A ver, a ver. Dale. A mover la colita. A ver, a ver. Aflojá, aflojá los brazos, respirando y disfrutá el momento. Dale, te escuchamos. Qué miseria, chico. Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer, que en las noches me eleve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer, tienes que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven y enséñame a hacer el amor, como será la primera vez, que se siente entrar al cuerpo de una mujer, por primera vez. Maestra, enséñame usted, desnúdese, que yo la quiero ver, por primera vez. Bien, a mí me gustó. Por eso le pusiste azul, ¿no? Claro. ¿Tenés algo para decirle? Y habría que oírlo con música, de fondo, porque así acapella sonaba bastante bien. A mí me gustó también, a mí me gustó. Por eso te puse azul. Igual tenés cuidado con la S o la Z, porque decías, por última vez... Y ahí quedaba. Tienes que decir, por última vez, que se entienda bien todas las palabras. ¿Estuve bien? Muy bien, muy bien, Rosita. Así es. No, sos de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Sos de Buenos Aires? Sí. Sí. No, es raro eso de la S, porque la mayoría nos comemos la S, los del interior, ¿no? Qué raro. No, a mí me gusta porque lo hizo acapella y entonó bien. No, nos fracasó. Bien, bien. Está bien entonado. Está bien entonado. Entonado, claro. No, a lo mejor te hubiera faltado eso, a lo mejor. Si tú hubieras estado entonado un poquitito, no digo que haya que tomar alcohol para venir un casting, pero más suelto, ¿no? No, que esté en pedo, nada más. Está bien. Un poco más suelto, a lo mejor, Mati. Tenés una gran voz. Matías, acá. Lizando, ¿qué tal? Esto es azul, ¿eh? Muy bien, es azul. Un poquitito la timidez, a veces, clases de teatro. De canto está muy bien, ¿no? La afinación. Pero un poquitito, claro. ¿Cómo le canto? Cantando está muy bien. ¿La voz? La voz. La voz. Para el canto está muy bien. Pero un poco, una clase de teatro para desinhibir un poco. Porque también un artista, la desinhibición y la soltura hacen a un artista. Igualmente, como tenés mayoría de azul, quedaste preseleccionado, así que nos vemos en un ratito.